La policía haitiana mata a un peligroso capo que se fugó de la cárcel. La policía de Haití mató este viernes a Arnel Yosef, uno de los principales cabecillas de bandas armadas del país, un día después de que se fugara de la cárcel de Croix de Buquets durante un sangriento motín con al menos ocho muertos, entre ellos el director del penal. La muerte de Yosef fue confirmada a EFE por el portavoz de la Policía Nacional haitiana, Gary Desrosiers. La policía interceptó al peligroso capo en Leicester, Artibonay, cerca del Tribunal de Paz cuando, al parecer, se dirigía en una motocicleta a reencontrarse con su grupo armado, dijo Desrosiers. Considerado uno de los bandidos más peligrosos del país, Yosef era conocido por los métodos violentos con los que su banda controlaba la barriada de Village de Die, en Puerto Príncipe. Arnel Yosef fue detenido en julio de 2019 después de meses de persecución y permanecía en prisión preventiva en Croix de Buquets a la espera de ser juzgado por homicidio y otros cargos, hasta que ayer se escapó tras el sangriento motín, del que aún no se ha ofrecido un balance oficial de víctimas. La Oficina de Protección al Ciudadano, a través de un comunicado, afirmó ayer que la cárcel de Croix de Buquets, fue objeto de una evasión espectacular, en la que, decenas de presos tuvieron tiempo de franquear los muros de la prisión. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, ha condenado el suceso a través de su perfil de Twitter, condenamos la fuga de Croix de Buquets e instamos a la población a mantener la calma. La Policía Nacional, recibe instrucciones de tomar todas las medidas necesarias para controlar la situación, añadió. La cárcel de Croix de Buquets alberga a centenares de presos, entre ellos miembros de bandas armadas y también a varios opositores al presidente Moïse que fueron arrestados el pasado 7 de febrero, acusados de planear un golpe de Estado contra el mandatario. Haití vive actualmente una profunda crisis política que se agravó el pasado 7 de febrero, con la denuncia del golpe de Estado y la detención de una veintena de opositores implicados en la supuesta trama. Esta denuncia ha alimentado las manifestaciones opositoras contra Jovenel Moïse, que desde entonces se han producido prácticamente a diario en la capital haitiana.